Mi dolor es fruto de mi amor por ti Jesús De labios que confiesan tu nombre Es fruto de tu gracia y de la paz que encuentro en ti Y de tu espíritu que habita en mí Que habita en mí Mi dolor es fruto de mi amor Por ti Jesús De labios que confiesan tu nombre Es fruto de tu gracia y de la paz que encuentro en ti Y de tu espíritu que habita en mí Aunque las tinieblas me intenten cercar Me vengan a apresar Aunque los hombres se levanten contra mí Mis labios no se cerrarán Para siempre te daré alabar Y de tu espíritu que habita en mí Y de tu espíritu que habita en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!